Divergencias en cuanto a los efectos de las acciones y la moralidad social. Godwin clasificaba las acciones humanas en intencionales y no intencionales y cada una de estas, a su vez, en benéficas y perjudiciales. La acción intencional benéfica era la virtud. La acción intencional perjudicial era el vicio. La acción no intencional perjudicial era la negligencia. Pero, para Godwin, la acción no intencional benéfica no existía. Es una categoría ausente de su pensamiento. Sin embargo, esa misma categoría es central en el pensamiento de Adam Smith. Y es bueno recordar que Adam Smith no era ningún adulador de los capitalistas y que, antes de Marx, ningún economista los fustigó tan ácidamente. Smith caracterizaba las intenciones de los capitalistas de mezquina rapacidad y comentaba que eran gente que rara vez se reúne, ni siquiera para divertirse y cuya conversación siempre termina en una conspiración contra el público o en algún esquema para subir los precios. Las intenciones, tan decisivas para Godwin, carecían de mayor importancia para Smith. Lo importante, para él, eran las características sistémicas de una economía de competencia que producían beneficios sociales independientemente de las mezquinas intenciones individuales. Y, por supuesto, habría de ser Razoú el campeón de la visión revolucionaria, el principal expositor de la tesis de que la naturaleza humana no tiene ninguna limitación inherente y que los vicios sólo son el producto de las instituciones sociales. Diferencias en cuanto a la posibilidad de poder conocer adecuadamente los fenómenos sociales. Las concepciones epistemológicas relativas al conocimiento son muy diferentes en la visión conservadora y en la revolucionaria. En la concepción conservadora el conocimiento individual es esencialmente insuficiente para tomar decisiones sociales. Si la deficiencia del conocimiento individual suele gravitar pesadamente sobre los problemas individuales, mucho más lo será en relación con los complejos fenómenos de la sociedad. En esta visión, el progreso sólo es posible gracias a una infinidad de acuerdos sociales que transmiten y coordinan el conocimiento de muchísimos individuos. Y no sólo el suyo sino también el de las generaciones pasadas. En la visión conservadora el conocimiento es sobre todo experiencia. Experiencia transmitida, en gran medida, de manera implícita, no expresa, y del que son ejemplos desde las tradiciones hasta los precios. No todo conocimiento es parte de nuestro intelecto. Nuestros hábitos y capacidades, nuestras actitudes emocionales, nuestros instrumentos y nuestras instituciones, son en este sentido adaptaciones a experiencias pasadas que han ido acumulándose mediante una eliminación selectiva de las conductas menos adecuadas. Son una parte tan indispensable de la praxis exitosa como nuestro conocimiento consciente. Hay más inteligencia incorporada en el sistema de reglas de conducta que en las reflexiones de cualquier individuo sobre el medio que lo rodea. El conocimiento es la experiencia social de las masas materializado en sentimientos y hábitos más bien que en las razones explícitas de unos cuantos individuos, por muy talentosos que éstos puedan ser. Como dice Burke, nos da miedo poner a los hombres a vivir y a comerciar de acuerdo sus solos recursos privados de raciocinio porque sospechamos que esos recursos son escasos en cada hombre y que los individuos harían mejor recurriendo a los recursos generales de las naciones y de los siglos. Esa destilación cultural del conocimiento debe ser considerado como un probado cuerpo de experiencia que ha funcionado y que sólo debe ser cambiado tras el más riguroso y hasta renuente de los exámenes. Sin embargo, la visión revolucionaria tiene una apreciación totalmente opuesta. Según ella, es perfectamente posible comprender y, por consiguiente, dominar los complejos fenómenos sociales. La verdad y, sobre todo, la verdad política no es difícil de adquirir, decía Godwin. Lo único que hace falta es una discusión independiente e imparcial entre gente sincera y sin ambiciones. La naturaleza del bien y del mal, para Godwin, era uno de los temas más sencillos de comprender. Posteriormente, esa misma posición ha reaparecido una y otra vez. Según Bernard Shaw, los males de la sociedad no son ni incurables ni siquiera difíciles de curar cuando se han diagnosticado científicamente. Según Shaw, la sociedad existente es sólo un sistema artificial susceptible de casi infinitos reajustes y modificaciones. Más aún, prácticamente puede ser demolido y sustituido de acuerdo a la voluntad del hombre. Es decir, que las dificultades para comprender y controlar los fenómenos sociales no constituyen una dificultad fundamental. La dificultad fundamental se encuentra en la deliberada obstrucción de su solución. Nota, muy vinculada a esta concepción está la idea de que la eliminación de la pobreza es una tarea relativamente fácil. Dados los vastos recursos de la ciencia y la técnica modernas, bastaría con aplicarlos para eliminar la miseria. La fuente fundamental de la pobreza está en la falta de disposición para afrontarla. De la misma forma en que se minimizan las dificultades para superar las debilidades de los individuos, se minimizan las dificultades para superar las debilidades de las naciones. Y de la misma forma en que se exagera la potencialidad de los individuos, confundiéndola con la realidad, también se confunde la potencialidad de los países con su realidad. En la visión revolucionaria, la razón ocupa el lugar de la experiencia. Según Woodwind, el papel de la experiencia es muy exagerado en comparación con el poder general de una mente cultivada. Por consiguiente, consideraba que, en gran medida, la sabiduría de los siglos era simplemente la ilusión de los ignorantes. Según Woodwind, nada debe ser mantenido porque es antiguo, porque nos hemos acostumbrado a considerarlo como sagrado, o porque resulta insólito cuestionarlo. Igualmente, según Condorcet, todo lo que tenga el sello del tiempo debe inspirar desconfianza más que respeto. Es, sólo por meditación, decía, que podemos llegar a cualquier verdad general en la ciencia del hombre. Debido a la capacidad de, la mente cultivada, de aplicar la razón directamente a los hechos, no había necesidad de ceder ante el inarticulado proceso sistémico que se expresa en la sabiduría colectiva del pasado. Implícita en la visión revolucionaria hay una profunda diferencia entre las conclusiones a que pueden llegar las, personas de mente cultivada, y las de, mente estrecha. De aquí se deduce que el progreso significa elevar los primeros al nivel de los segundos. El verdadero mejoramiento intelectual demanda que la mente sea elevada, tan rápidamente como sea posible, a las alturas del conocimiento ya existente entre los miembros ilustrados de la comunidad, y empezar de ahí en la búsqueda de ulteriores adquisiciones. El rechazo del concepto de sabiduría colectiva deja las comparaciones entre las concepciones individuales como único criterio de evaluación. En la visión conservadora, por el contrario, se parte de, la necesaria e irremediable ignorancia de todo el mundo, como dice Hayek. La toma de decisiones racionalista de la visión revolucionaria exige el completo conocimiento de todos los hechos relevantes, lo que es completamente imposible, puesto que el funcionamiento de la sociedad depende de la coordinación de millones de hechos que, en su conjunto, no puede conocer nadie. En la perspectiva conservadora, el conocimiento abarca toda la multiplicidad de la experiencia, demasiado compleja para una articulación explícita. Es una, sabiduría sin reflexión, inculcada tan profundamente que se convierte prácticamente en reflejos inconscientes. Pero la sabiduría sistémica, expresada de manera inarticulada en la cultura popular, tiene más probabilidades de estar en lo cierto que las grandes visiones de unos pocos intelectuales. En la concepción conservadora, la sociedad suele compararse con un organismo vivo que no puede ser reconstruido sin consecuencias fatales. No se trata de negar la relativa superioridad de los expertos dentro de un estrecho sector del conocimiento humano. Lo que se niega es que esta superioridad, relativa y limitada, vaya a conferir una superioridad general sobre otros tipos de conocimiento más ampliamente difundidos. En esta perspectiva restringida, conservadora, donde se concibe el conocimiento como fragmentario y difundido, la coordinación sistémica de los muchos es considerada superior a la sabiduría especial de los pocos. Hayek señalaba que, prácticamente todo individuo tiene alguna ventaja sobre los demás porque posee alguna información única que se puede aprovechar, pero sólo si se le dejan las decisiones que dependen de la misma o si se toman con su activa cooperación. Y, nuevamente Adam Smith, el estadista que intentara dirigir a la gente en cuanto a la forma en que debieran emplear sus capitales, no sólo echarían sobre sí mismo un trabajo totalmente innecesario, sino que asumiría una autoridad que no puede darse con seguridad no sólo a ninguna persona sino a ningún concilio o senado, y que podría ser más peligrosa en las manos de un hombre lo suficientemente loco y presuntuoso como para imaginarse capaz de ejercerla.